Muy buenas gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar cómo eliminar usuarios de nuestra Playstation 4. Con ello vamos a ganar dos cosas. Primero, limpieza en la interfaz, es decir, va a ser mucho más sencillo iniciar sesión, ya que vamos a tener uno o los usuarios que queramos, y no vamos a tener 400.000. Y segundo, vamos a, digamos, a obtener recursos extra, porque, bueno, no vamos a gastar recursos con otros usuarios que no utilizamos. Evidentemente, eso va a hacer que nuestra Playstation 4 esté más optimizada y funcione mejor, ¿vale? Es una tontería tener un montón de usuarios metidos en nuestra Play y gastar recursos tontamente. Entonces, vamos a eliminar usuarios que yo tengo mogollón de usuarios, ¿vale? Y quiero eliminarlos. Para ello voy a coger el mando, el DualShock 4, y voy a iniciar sesión. Apreto el botón de EPS y vamos a iniciar sesión con la cuenta principal de nuestra Play. Yo aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuentas conectadas, ¿vale? Realmente juego con dos, ¿vale? Entonces, esta es la que tiene el Playstation Plus. Lo que voy a hacer es entrar a ella y vamos a ir a ajustes, ¿vale? Ajustes de acceso y gestión de usuarios. Eliminar usuario. Y aquí podemos eliminar todos los usuarios que queramos, ¿vale? Yo en este caso voy a empezar de abajo para arriba, voy a eliminar este. Se eliminará el siguiente usuario de tu Playstation 4, Raúl Romero. Si eliminas el usuario, se eliminará de tu Playstation 4 todos los datos, capturas de pantalla y videoclips guardados de dicho usuario. Además, esta Playstation 4 se desactiva como Playstation 4 principal del usuario, ¿vale? Yo voy a eliminar. Me dice que si estoy seguro. Vale. Eliminado usuario. Voy a eliminar otro usuario. Youtube Raúl 25R. Eliminar. Vale. Eliminar a más usuarios. Voy a eliminar esta también. Eliminar. Eliminar. Vale. Y ya está. Me voy a quedar así. Así que chicos, habéis visto que fácil es eliminar usuarios. De todas formas, vamos a ir a... Vamos a salir y vamos a ver que realmente se eliminan a estos usuarios. Voy a apretar el botón de PS, de Playstation. Y aquí vemos que ahora tengo estos tres usuarios solo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima partida. Hasta luego.